Música Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Música Tu recuerdo me tiene cadenas Y tu engaño me trae malerismo Música Porque tu te burlaste en mi cara Cuando yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Me entregaste otro cuanto más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Y por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Ni de amores nunca has entendido Quiero a Dios que traigo en tus padres Las maldades que has hecho contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuanto más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido